que tal como están amigos de su canal el salvador en el campo aquí les saludamos en otro vídeo y en esta ocasión queremos mencionarles qué entre la raza guir hay uno un toro que lo mencionamos aquí sobre todo a un hijo de ese toro famoso el toro sansao y por eso le decimos a los descendientes los sansaitos de los sansaitos porque tiene descendientes ese toro guir algunos en los comentarios nos dicen no sansao ya se murió pues si eso fue lo primero que supimos cuando empezamos a escarbar en este mundo de la raza guir pero sansao tiene la particularidad de que tras haber sido el gran campeón y algunos le llaman el mejor toro que ha tenido la raza guir aún después de que ha muerto sigue causando un gran interés en los ganaderos que quieren adquirir pajillas o descendencia de dicho animal y tenemos el placer de decirles que entre las ganaderías que nosotros hemos podido visitar pues hay descendientes de sansao por lo menos hemos conocido hijos de sansao y ya que ahí está la genética pues siempre trataremos de mencionar a los nietos de sansao como estos que están bien ven aquí en las imágenes de estos pecerritos son nietos de sansao algunos ya cruzados por supuesto media sangre otros puros pero ahí están los genes de ese gran campeón sansao ya por vía de sansaito y decirles que si ustedes también desean adquirir ese tipo de genética ese tipo de pajillas pues también se puede solo comuníquense con nosotros para poder dar los detalles al respecto y aunque es cierto que sansao es de los toros élite pero no quiere decir que sea el único por ejemplo aquí vemos un descendiente de nobre té de cal que también es un toro élite que es especializado en raza lechera el kirch lechero así que es cierto sansao está en el número uno pero también acá hay de otros otros hijos de toros ya también especializados en raza lechera y por supuesto resistentes a nuestro trópico y aquí vamos a ver una serie de esos y ahí va a ir apareciendo quiénes son sus padres o quiénes son hijos por ejemplo este es hijo de fulminante que también es un toro de raza lechera que por cierto ese fulminante también es pariente de sansao de hecho es hijo de sansao junto con otro toro bastante lechero aquí vamos con otro hijo de lipefip de mutú todo esto ustedes lo ven portugueses porque son originarios de brasil donde se especializó el guir con características lecheras y que son muy buenos para cruces el siguiente es el siguiente es hijo de lexus ahí lo tenemos y por eso que los mencionamos y hoy pues les hacemos este recurso de que lo puedan ver para que ustedes vean que son razas élite donde se especializa en lo que es la leche que es lo que la mayoría anda buscando y recuerden que esto sirve para mejorar la genética y le ayudan los cruces aquí tenemos un hijo de guri ya pues hoy que estamos en la era de la información ustedes ponen en internet en google toro guri toro fulminante y le va a aparecer más detalles todavía sobre estos toros lecheros este es hijo de poliedro también de la raza gear lechero toros élite esto es importante sobre todo porque de esa manera se garantiza la pureza para los cruces que usted desee y así en mejorar su hato otro hijo de lipefip de mutú a ver estoy teniendo que aprender mi pronunciación del portugués a ver cómo suena verdad hijo de lipefip de mutú vamos a hacer que pase el siguiente y este es hijo de figo de stack sé que ya pensaron en un jugador pero no así se llama hijo de figo de stack y aquí les hemos mostrado algunos de esta línea lechera y repito y recalco también hay descendientes de san sao aquí están nuevamente ustedes los pueden ver aquí hay ejemplares donde están los genes de san sao nieto se puede decir si vamos a a lo que es la raza genealógica hay el bermejito el sardo hay uno que ya es un cruce entre san saíto y una vaca holstein ya es media sangre otros son puros ahora hablando de negocios hablando de negocios tal vez amigos en esta ocasión les voy a quedar mal en decirle los precios pero algunas ganaderías hacen lo siguiente y es que si usted quiere reservar un torito de estos un ejemplar de estos puede enviar lo que le llamamos una garantía o el arra se menciona acá así es que para reservar sólo decir aparte meste sino que ya hablando en firme o hablando en oro usted dice o usted manda 500 dólares y con eso se garantiza que se le reserva el animal así es que llámenos consulten nos comenten y nosotros ahí les daremos mucha más información así es que cuál es la ventaja de llevar un toro pequeñito que estos pueden ser adaptados a la manera como el cliente lo desee así es que esa es otra ventaja que queríamos compartirles como decimos nosotros lo puede criar y hacerlo a su modo no necesita de más para eso aunque nos dicen los dueños que este tipo de razas pues en ese sentido son bastante mansas y no necesitan mayor adaptabilidad porque de por sí ya están adaptadas y finalmente les queremos mencionar que con respecto a la línea lechera y volviendo a lo de Sansao sin exagerar se nos dice que esos genes de Sansao son los mejores del mundo para la producción lechera y lo voy a recalcar porque a veces en los comentarios nos dicen que los de ejemplares Gear solo son cárnicos pero en realidad los que se han modificado en Brasil ya los hicieron para que lo mejor del Gear puro original que era la resistencia también pudiera agregársele para la producción lechera para poder competir un poquito con las razas europeas que en nuestro clima pues suelen bajar un poquito su rendimiento y aquí tenemos estos ejemplares pues bien amigos esperando que les haya gustado este video vamos a esperar ahí sus comentarios a nombre de Cristian mi nombre es Ricardo somos de su canal El Salvador en el campo y esperamos que sigan viendo más material que les vamos a compartir y que puedan llamar a también para que nuestros amigos que nos permiten hacerles estas imágenes puedan también ofrecerles el producto que tienen hasta el próximo video amigos saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!